Víctor Manuel Rodríguez, quien se encontraba desaparecido en Chile, apareció sano y salvo. El pasado miércoles se comunicó con sus familiares en Buenaventura, lo que tiene a sus allegados muy tranquilos, ya que pensaban lo peor, porque su madre asegura que fueron momentos de zozobra y que hoy solo es felicidad de saber que su hijo se encuentra bien. Vieron la noticia allá en Chile y cuando lo sacaron del calabo, bueno, donde lo tenían, porque a ellos lo cogen y que lo agilan. Y después de 16 días que se le dan la llamada. Como yo decía, muy mal hecho, muy mal hecho porque ellos si cogen un colombiano teniendo su familia, que ellos le dicen que tienen su familia, el deber es, antes de meterlo allá, porque van a saber que van a parar todo ese poco de tiempo, antes de meterlo allá, dale la llamada para que le avise a su familia, que están bien. Un amigo le dice, ay, ¿usted es Vitor Manuel? Entonces le dice, sí, ay, mirá, mirá, si tu familia está desesperada, porque han pasado varias, 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 varios fotos buscándote. Entonces ahí fue que le regalaron el minuto y me llamó. Mire que me llamó y le dije, hablamos con él, porque pues como no tiene teléfono, no tiene nada, no sabemos qué ha pasado con él ni nada. Bueno, bueno, pues Manny, muchísimas gracias por todo, porque si no hubiera sido por eso, todavía yo digo que todavía estaríamos sin saber de él, porque fue un vaciado que eso fue, él lo llamó y no ha podido hablar más con nosotros, porque porque no tiene teléfono, no ha podido hablar más con nosotros. La madre de Vitor Manuel indicó que está a la espera de la decisión de Vitor o del país de Chile en cuanto a su regreso o estadía en dicho país. Precisó que el diálogo con su hijo fue muy corto y no hubo oportunidad de saber si regresará a su ciudad natal. Una alegría, una alegría inmensa, casi caigo ahí. Pues no sabemos, pues no sabemos todavía, pues no sabemos todavía, porque me lo cogieron sin papel, pues entonces no, no sabemos si es que me lo manden, si es que me lo den todavía, ya pues no sabemos todavía, él no sabe todavía. La señora María Luisa Rodríguez, madre de Vitor Manuel, asegura que lo que más desea en estos momentos es volver a abrazar a su hijo y que pueda rehacer su vida en Colombia, pero al lado de sus seres queridos.